El juez del juzgado décimo quinto penal, Leslie Loaiza, reprogramó para el 9 de octubre la audiencia preliminar contra el exdirector del programa de ayuda nacional, Rafael Guardiajaen, y otras seis personas, por supuesto sobre costos en la compra de neumáticos con fondos del PAN. La audiencia inicialmente estaba fijada para este 7 de septiembre, pero fue suspendida por solicitud de la defensa de Guardiajaen.